Vamos a dar dos neveras, dos neveras, entonces de inmediato vamos a sacar a Monte de la Jagua que va a ser nuestra primera ganadora de una nevera gracias a nuestro senador Carlos Gómez Una nevera, una nevera, tenemos por aquí una nevera Y corresponde a Wendy Carolina, Monte de la Jagua, felicidades Vamos a llamar al doctor Robinson Santos que también nos acompaña en esta parte final Venga doctor, que usted mocano seco sacudido y me dio por buen cajón Una nevera para Villatrina, corresponde a Altagracia del Carmen de León, felicidades Como no, gracias Otra nevera, San Víctor, muévala Tombola Modelo, muévala, muévala Muévala, arriba, abajo, arriba Vamos a ver San Víctor, San Víctor La afortunada es Paola Espinal quien se lleva una nevera, señor Pasamos a Ligüerito inmediatamente, Carlos Gómez premiando a mamá Otra nevera, otra nevera para el distrito municipal de Ligüerito, Moronta Vamos a ver Ella es María Isabel, felicidades Bueno y pasamos inmediatamente, vámonos a la Ortega, Carlos Gómez premia a mamá Todo el mundo ama a tu R, oíste Sí El tipo Todo el mundo ama a tu R En sentido Una nevera en Ortega para Milagros y no a Milagros y no a de Ortega se lleva una nevera Eso Y nos vamos inmediatamente a Cayetano Hermosén Una nevera Otra que corresponde Aquí tenemos a Arely Altagracia Vázquez Felicidades Arely se lleva una nevera Pasamos a Canca la Reina, otra nevera a nombre de Carlos Gómez, premia a mamá Vamos a ver a quien corresponde Dime Sandy, dale tú María del Carmen Peralta desde los Paulinos, Canca la Reina se lleva una nevera Vámonos entonces con Juan López Allí tenemos mucha gente que nos está siguiendo en este momento Otra nevera en Juan López Y dice que Vamos a ver, vamos a ver de quien se trata Ofelina Rodríguez, Juan López Los Robles Entonces nos vamos a las lagunas porque tenemos dos neveras para el municipio Cabecera de Moca Y lo vamos a dejar para el final Vámonos a las lagunas de Moca Las lagunas se lleva una nevera también Gracias a nuestro senador y la ganadora es Eunice Cruz Santiago Eunice Cruz Santiago desde las lagunas Felicidades para ella Y pasamos inmediatamente a Jamao Carlos Gómez Antes de pasar a Jamao Ve moviéndolo ahí, ve moviéndolo Vamos a llamar a nuestra amiga, ¿dónde está Dania? Dania Cárdenas está por aquí Señora, nosotros tenemos que invitar a Dania Dania Ella es mujer que está vestida de blanco y ya está vestida de negro Que es una madre maravillosa, madre de tres ¿Cómo estás? Saludos, gracias por acompañarnos Cuando yo sea madre quiero verme tan elegante como usted y usted Mamacitas, esas son mamacitas Gracias por estar aquí Dania Aquí vino conmigo Agradecemos los minutos que nos ha cedido también el nombre del senador Quisimos invitar a Dania Tú no te engarra Quédate aquí, aquí Vamos a Jamao entonces Vamos a Jamao Vamos a Jamao y aquí tenemos otra nevera Y vamos a ver a quien corresponde Es Merlin de Jesús Desde la villa de Iván Guzmán Se lleva una nevera Y ahora Para Moca Para Moca Con el permiso de las modelos Hay una modelo especial Que va a sacar los boletos Que es doña Melania ¡Ay, rollo! Doña Melania, venga Las dos neveras Las dos neveras que estarán No modelo muy especial El senador Carlos Gómez Para el municipio de Moca Pase por allá Así que venga doña Melania Con el permiso de ustedes Claro, claro Con el permiso de las damas Melania, querida El pueblo está contigo No te preocupes Para que combine las cosas Quiero decirle algo Me cuesta ver Porque tú sabes que este es mi campo natal San Víctor Después de que yo le hice fraude Ah, muy bien Entonces Doña Melania Va a sacar Dos madres ganadoras De dos neveras Ahí están Vamos a ver Y aquí están las afortunadas Vamos a ver Aquí tenemos una Aquí tenemos la otra Wendy Carolina Wendy Carolina Barceló Se lleva una nevera Bueno, y también Tenemos otra madre ganadora Desde Moca Y vamos a permitir Que una mujer Y una madre Que habla tan lindo Pronuncie el nombre Venga Y la ganadora es La ganadora es Esther María de la Cruz Y ella es de Villa Bartola ¡Felicidades! ¡Felicidades! Quisimos invitar a Dania Cárdenas Porque viene un programa También especial Que ella va a compartir Con todos ustedes A continuación Sí, pero ustedes me van a dejar La pista caliente Muy caliente Claro, me encanta Zona de madres Zona de madres Hoy, si Dios lo permite Es la conclusión Señores, queremos agradecer A toda la gente Que ha conectado con nosotros Gracias a quienes Nos han seguido Que siempre Pues están pendientes De todo lo que hemos realizado Y a todas las madres ganadoras Pero, sobre todo Gracias al senador De esta provincia Y todo el equipo Que ha hecho posible Una vez más Este especial Dedicado a todas las madres De esta provincia Gracias senador Bueno, quiero primero Agradecer a este gran equipo Que hizo posible Que hoy pudiéramos Rifar Todos estos premios Si tuviéramos este programa Y a cada una de las madres Que nos mira hoy Muchas felicidades Muchas felicidades Y le doy gracias a Dios Por ser senador De una provincia Que tiene Las mejores madres Yo creo del país ¡Está emocionado el senador! Bueno, yo creo que Nosotros debemos de pedirlo Señor, usted sabe Que hay un himno a la madre Que fue precisamente Escrito por Doña Triña de Moya Doña Triña de Moya Que fue la esposa De Horacio Vázquez Que fuimos los dos mocano Y Ercira Pepín Que fue una gran colaboradora ¿Por qué no nos despedimos Nosotros cantando aquí? Venir los moradores Del campo a la ciudad Entonemos un himno De intenso amor filial Cantemos a las madres Su ternura y su afán Y su noble atributo De afirmación Chimpas ¡Felicidades! Esto fue Carlos Gómez Premio a mamá ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.